Se llevó a cabo el primer encuentro de inclusión e innovación social en Barranca Bermeja, liderado por el comunicador social Claudio Vergara. Esta actividad tenía como propósito visibilizar que las personas con capacidades especiales también tienen un gran aporte para la sociedad. La respuesta ha sido positiva, ha sido maravillosa. Personas con y sin discapacidad se han dado aquí el encuentro para que disfruten de este primer festival. Ese era el propósito, se cumplió gracias a Dios y estamos diciéndole a Barranca Bermeja que el festival del 2019 también irá. Muchas gracias, la idea es que ustedes sigan participando de este festival. La acogida de los barranqueños ha sido maravillosa, nos han manifestado gratitud, nos han manifestado felicitaciones, pero la idea no es esa. La idea es tener compromiso con la inclusión social y la discapacidad para que en el 2019 esta segunda edición del festival se viva con todas las de la ley, así como estamos viviendo esta primera edición del festival. Líderes de inclusión social y asistentes al evento hablaron sobre este primer festival realizado en la ciudad. La iniciativa del festival de la inclusión y de la innovación, bien es cierto, ha recogido una serie de elementos importantes que se han venido construyendo en la ciudad. Nosotros tenemos esa gran posibilidad o ventaja en el municipio de Barranca Bermeja de que existen organizaciones sociales que han venido aportando su granito de arena y que finalmente hoy en este festival de la inclusión se quiera hacer una demostración de los grandes avances que hemos tenido en materia de hacer incidencia social y política del colectivo de discapacidad en el territorio. Lo recibimos con mucho agrado ya que hacemos entender y culturizar las personas y las empresas de que los discapacitados no somos discapacitados, somos personas con capacidades especiales. Se pueden llevar muchos conocimientos y como se dice abrir los ojos, que nosotros somos personas que podemos dar una solución, que podemos dar, brindar todo de nosotros. Cuando nos dan una oportunidad puede ser en el estudio, puede ser laboral, cuando somos profesionales entregamos todo de sí. Entonces ellos que se llevan conocimiento, entendimiento y eso es muy valioso. Se tiene previsto seguir realizando este evento cada año en diferentes ciudades del departamento.